¿Qué es Jerónimo Palacios? Buenas tardes amigos oyentes, buenas tardes a ti Oscar por darme la bienvenida y darme la oportunidad de hablar a través de tu programa y a la vez saludar a todos los compatriotas de Ciudadanos del Mundo que siempre te siguen. Jerónimo Palacios es director de Latina Radio UCA, una radio online de los ecuatorianos y de los latinos que emite desde Londres. Igualmente Jerónimo Palacios es activista por los derechos humanos en el Reino Unido. Igualmente es presidente del Consejo de Ciudadanos Ecuador Unido. Ecuatoriano de la provincia de Morona, Santiago. Jerónimo, vamos a comenzar por su situación personal, si usted no permite. ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo vive en Londres? ¿Y por qué ese tránsito desde Ecuador hacia el Reino Unido? Gracias Oscar. Bueno, la verdad dejé mi país en el año de 1996 exactamente y me radiqué por primera vez desde el entonces en el Reino Unido, específicamente en Londres. Desde este momento empecé a realizarme en este país como cualquier otro migrante, viajando bajo sus necesidades, afrontando una situación económica muy depurable en nuestro país y la verdad empezar un nuevo entorno aquí. Y el momento que uno se viaja y se empieza nuevamente toca retomarse todo prácticamente y empezar de cero otra vez. Pues fue así que empecé nuevamente a estudiar, a prepararme, buscando un mejor vivir y a la vez trabajar, porque veníamos todos quizás con ese afán de progresar económicamente, de trabajar en algo y representarnos de una u otra manera en cualquier índole. Desde entonces pues ingresé, creo que trabajé aquí en el Reino Unido como 5 o 8 años alrededor como taxista. Recuerdo que empecé, fue mi primer trabajo. Antes de eso empecé con quizás por dos años primarios aquí en el Reino Unido con una comunidad árabe que empecé a mirar el mundo comercial. Y me enseñaron también bastante el mundo comercial, cómo se lleva aquí en el Reino Unido. Desde aquel entonces pues me he empezado y he venido preparándome. Luego de haber estudiado y ya capacitándome con mi inglés, ingresé a una de las universidades a estudiar y pude sacar mi título como comunicador social, que hoy en día me desempeño como eso. Y de tal forma pues he venido trabajando conjuntamente de la mano de mi comunidad, de la comunidad ecuatoriana, la comunidad latinoamericana, siempre respaldando los derechos de nosotros, los emigrantes, que por una u otra razón a veces hemos sido afectados. Hemos sido tocados en algún sentido o en alguna parte de mi vida, en carne propia lo he podido vivir, en carne propia he tenido que llevar una demanda también con emigración en el Reino Unido, defendiendo mis derechos, defendiendo también mi estadía acá. De igual forma, en algún momento también tuve que llevar una demanda con la policía metropolitana, en la cual gané también uno de los pocos casos que los ciudadanos ecuatorianos han tenido que afrentarse contra estas instituciones grandes del Reino Unido, ya que son prácticamente instituciones muy fuertes dentro del área británica. Y salir triunfando, pues obviamente eso nos pone o nos da un derecho más a que podemos optimizar y trabajar también por otros. Y desde entonces pues hemos venido trabajando en diferentes áreas, por muchos ecuatorianos, por muchos latinoamericanos, que de una u otra forma se han sentido afectados. Jerónimo. Como ecuatoriano que soy, siempre recordando mi país, mi patria y lo bello que es donde venimos, a donde pertenecemos. Jerónimo, cuando hablamos de los ecuatorianos que hace algunas décadas atrás salimos de Ecuador, yo hablo de un ejército de brillantes ecuatorianos, un ejército de valientes ecuatorianos. Hablo de un ejército de emprendedores ecuatorianos, porque para emigrar, para trasladarse de un sitio a otro, es una cosa que realmente, como dicen los ecuatorianos, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Ese ejército grande de ecuatorianos que se traslada a diferentes partes del mundo, precisamente por una causa, ojo, que nosotros antes de este boom, éramos ciudadanos que nos gustaba vivir en nuestro país. Cuatro millones de ecuatorianos deciden emigrar precisamente porque la situación económica generada por responsables, perdón, por irresponsables ecuatorianos igualmente, hace que existe una crisis grave. Pero yo lo que quisiera, que en esta oportunidad, como nuestro invitado, preguntarle, y siempre me queda una inquietud, siempre me queda una inquietud, porque igual que ustedes, la mayoría de ecuatorianos que viven en Londres, entiendo que hablan el idioma, y cuando digo hablan, no digo dominan, porque usted sabe que una cosa es dominar, y otra cosa es haber nacido con el idioma también, ¿no es cierto? Siempre es nuestra segunda pregunta. A mí me preocupa, y quisiera que usted de viva voz nos diga, ¿cómo afecta en esta necesidad de trabajar el hecho de, de alguna manera, controlar, hablar o dominar el idioma? ¿Cómo es? Cuéntenos un poco esa, esa parte. Realmente esta, esa partecita, pues es un poco precaria, bastante precaria, podría decirlo, porque, bueno, considerando la parte que tú comentabas hace un momento, que hemos sido los ecuatorianos, que, volviendo por un poquito atrás, y luego te respondo a lo que tú me estás diciendo, sí, nosotros, para que entre los emigrantes, hemos salvado ya una ocasión a nuestro país. Hemos salvado del feriado bancario, y la verdad, aún no hemos sido reconocidos de todo esto, porque vemos claramente que aún en las políticas de Rafael Correa no le interesan los ecuatorianos emigrantes. Tenemos dos asambleístas que podemos preguntarnos qué han hecho por nosotros los emigrantes. Teníamos una tsunami, fue retirada. ¿Con qué objetivo fue realizada? No había proyectos concisos allí, era algo tan inestable. Entonces, aún no somos reconocidos. Bueno, y en cuanto a este entorno, a lo que tú me preguntas, efectivamente ahora vemos la segunda emigración que se está dando. Y principalmente, uno de los países que goza de la mayor estabilidad económica en Europa es el Reino Unido. Y por ende, se ha vuelto, pues, Londres una de las playas más cotizadas para venir y emigrar y emprender acá. Pero, conste, aquí no se habla español. Aquí la persona que no habla inglés, prácticamente es una persona que por más título que tenga, por más preparación que haya tenido, no se va a poder autorrealizar en el mismo campo, en el mismo focus, que un ciudadano británico o un ciudadano que hable la lengua inglesa correctamente. De eso a lo que se está dando ahora, la realidad y la triste realidad es que estamos viendo situaciones muy precarias. Estamos viendo que existen personas que viven en un solo cuarto, comparten con diferentes comunidades, tienen un diferente tipo de, ni siquiera muchos de ellos hablan la misma lengua, están hablando en diferentes lenguas, están prácticamente compartiendo cuartos pequeños, porque la situación se ha vuelto bastante precaria. Y esto se ha dado no solamente porque ha emigrado, sino esto se ha dado porque realmente existe la situación de la necesidad, la necesidad de emigrar, la necesidad de empezar a retomar una nueva vida. Ahora, ¿qué tan importante aprender inglés? Mucho. Vemos que en Ecuador prácticamente estaban, el gobierno ecuatoriano impuso que el Tichua sea hablado como una de las primeras lenguas en todas las centros educativos. Pero el inglés, señores, ¿qué pasó? El inglés es una de las lenguas comerciales a nivel mundial, es la primera lengua donde que estamos viendo que sin el inglés no nos autorealizamos. Es importante hablar inglés. Y mientras más fluido hable, mucho mejor. Entonces, es necesario prepararnos. Ahora, las personas que llegan prácticamente están haciendo trabajos de limpieza, están haciendo trabajos básicos, diría yo, duros, con un pago mínimo de $6.50 a la hora. Esto significa que les alcanza para pagar la vivienda, su comida, y quizás algún poquito ahorrar, pero eso también trabajando, si es posible, 12 horas diarias. Entonces, se le hace bastante crítica a la situación. Se le hace bastante dura. Sembrar en un negocio, empezar a emprender una empresa, muy bien, una nueva alternativa. Pero, de igual forma, necesita el inglés. La lengua inglesa es muy importante en este país y le hace acreedor a más derechos a un porqué, podrá autorealizarse mejor. Jerónimo, yo quisiera que en esta parte hablemos un poco sobre algo que igualmente nos parece interesante. El próximo sábado, sábado a las 18 horas, y frente a la Embajada de Ecuador, ustedes, los ecuatorianos, yo entiendo que acompañados por latinos y también ingleses y también gente extranjera que seguramente se solidarizará con ustedes, y cuando digo con ustedes, con los ecuatorianos en el exterior y también en el interior del Ecuador, van a realizar el plantón democrático en defensa del Ecuador. Yo quisiera que nos cuente, que nos cuente de qué se trata este plantón. Así es, Oscar. Definitivamente, viendo a nuestra situación económica, nuestra situación social que está viviendo nuestro país en estos momentos, prácticamente nosotros, los emigrantes ecuatorianos en el exterior, exclusivamente en el Reino Unido, nos solidarizamos con todos nuestros compatriotas. Allá en Ecuador. Y también, ¿por qué no decir? Por nuestros derechos de los ciudadanos migrantes ecuatorianos, que estamos acá, que aún no hicimos, no hemos sido reconocidos. Entonces, debido a eso, y en solidaridad de nuestros compatriotas, hemos decidido, digo hemos, porque no soy yo solamente, sino somos un gran grupo de ecuatorianos inconformes e indignados de la situación que se está viviendo en nuestro país, indignados de tanto atropello que se ve. Podemos reconocer que al principio, los primeros cuatro años, muy bien trabajó con plenos derechos, trabajó muy bien el presidente, pero después de esto, las cosas vinieron cambiando. Que hoy no lo vemos ya un país con plenos derechos. Vemos donde que cada día le imponen al ecuatoriano más impuestos, le imponen más, le quitan menos derechos. Esto hace que prácticamente el ciudadano no piense en volver. Muchos de ellos volvieron anteriormente a Ecuador, hoy han regresado. Tengo compatriotas que están aquí, y desde el día muchas veces me llaman y dicen, Jerónimo, necesito volver. No puedo más aquí, no me alcanza. Estaba bien allá. Y lamentablemente, hubo mucha gente que dio ese paso cuando nuestro presidente invitaba a todos los compatriotas a regresar al país. Muchos de ellos regresaron. Y hoy se ven en la necesidad de hacer una segunda inmigración. Y muchos de ellos ahora quizás están hasta ilegales, no pueden volver, no tienen documentación para hacerlo, porque quizás perdieron, porque se fueron prácticamente abandonando todo o renunciando a la ciudadanía. Eso fue el peor error de nuestros inmigrantes compatriotas. Y allá llegaron y son abandonados. Nuestros compatriotas inmigrantes han sido abandonados. Yo personalmente he estado allá. No tenemos ni siquiera la posibilidad de hacer un préstamo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos un banco del inmigrante que el presidente nos ofreció un día. Nuestros inmigrantes llegan allá a iniciar una nueva vida. Es como que llegan nuevamente a emigrar a otro país después de estar 10, 15 años en un país o fuera de su país. Obviamente necesitamos leyes más precisas, más contundentes y más realísticas. Escuchamos que el presidente habla tanto. Pero de ello, ¿qué tenemos nosotros como compatriotas? Debido a eso, e incluso nosotros como compatriotas, Hoy en día tenemos que pagar la ley del 4x4, que es un derecho que tenemos que pagar de 42 dólares si es que mandamos una encomienda a nuestro país. Entonces, esto, quiera o no, nos ha afectado. Yo no veo que en un país como es Inglaterra, tenga impuesto a sus compatriotas, tenga un impuesto que sus británicos tengan que pagar si se encuentran fuera del país, un derecho de 42 dólares o 42 libras esterlinas para que manden una encomienda a su país de origen que es acá. No, no existe eso. Hay otro tipo de leyes, pero leyes que prácticamente favorecen también y con gusto pagarlo, porque alcanza. Es un sueldo justo que se gana, es un sueldo que alcanza como para la canasta básica, para una familia digna. Y eso podemos decir que se ve con hechos, más no con palabras. Vemos que nuestro sueldo básico en Ecuador es de 354 dólares. Pero la pregunta es, ¿nos alcanza con ese básico para tener una vida digna todas las familias ecuatorianas? Yo creo que no. No todos podemos vivir conformes con un básico tan reducido y con unos impuestos tan altos. Tenemos que pagar derechos por todo ahora, donde ya no podemos ni siquiera tener una libertad de expresión. Si alguien quiere decir algo, enseguida es prácticamente encarcelado, enjuiciado. Vemos los grandes juicios millonarios que el presidente ganó y los llevó a corte a medios de comunicación. ¿Dónde está todo ese dinero? Él sí ha sacado su dinero desde Ecuador a Bélgica y no ha pagado impuestos allí. ¿Qué significa esto? ¿El derecho del impuesto es solamente para lo del pueblo? ¿Y qué es de ellos? Él dice, ok, vamos a distribuir de una forma equitativa el derecho de herencias. Pues entonces empecemos con ellos. ¿Cuántos políticos se han vuelto millonarios en esta etapa política de la Revolución Ciudadana? ¿Por qué no empezamos dividiendo sus bienes para darlo a los más pobres? Preguntemos cuántos aviones de lujos tiene el presidente. Empecemos vendiendo unos dos aviones para que se quede con uno. Iremos a los que más necesitan si queremos hablar de una forma equitativa. Pero no es justo que nosotros, el pueblo, aún tengamos que pagar. Y por dignidad, prácticamente la mayoría de ecuatorianos se ha lanzado a las calles. Y no es solamente de mi parte. Vemos a miles, de miles de ecuatorianos hoy en día en las calles, protestando y dejando su inconformismo allí. Porque ya no hay otro más lugar donde podamos ser escuchados, Oscar. Nos queda el último recurso a las calles. Debido a eso, hemos hecho un llamado acá también a que salgamos todos los migrantes ecuatorianos a dar nuestra voz de grito, a nuestra voz de apoyo a Ecuador, a que nos lancemos a las calles también. Y estaremos saliendo desde un lugar muy importante aquí el día sábado, desde un lugar donde está la mayoría de latinoamericanos, que es Elefrancasto. saldremos de ahí y llegaremos caminando hasta la Embajada de Ecuador. Allí donde está en Nightbridge, detrás del almacén de Jarros. Allí estaremos en punto el sábado 6 de la tarde, sábado 18 de julio, que cae este sábado, estaremos juntos para manifestarnos, para hablar con todos los ciudadanos que se han dado cita, y poder hacer un plantón democrático. No vamos con violencia, vamos de una manera democrática, hacernos ver, hacernos escuchar nuestro desconformismo de tantas leyes, de tantos impuestos, y también queremos ver si en algún momento el presidente nos escucha y nos ayude a nosotros también como emigrantes, porque ya es hora de que se crea un instituto de bienestar social para los ecuatorianos. Hablamos que existe una ley del viceministerio de movilidad humana, pero la pregunta es, ¿para qué lo crearon? Si solamente es para cubrir puestos políticos, personas que están trabajando allí, no dan ningún beneficio al emigrante. Tenemos el viceministerio o el ministerio de movilidad humana en sí, ¿qué nos favorece a nosotros? Vemos acá que el canciller llegó una vez, llegó el año pasado en agosto, el canciller Ricardo Patiño. Se reunió con Julián Assange, que lleva ahí por tres, lleva tres años refugiado en la embajada ecuatoriana. De paso, vio una rueda de prensa y decidió compartir con todos los ecuatorianos. Pero vimos que llegó solamente a tocar guitarra, a cantar y a dar unas palabras. Pero nunca nos trajo un proyecto conciso para los ecuatorianos migrantes que llevamos aquí por décadas y que salvamos, recordemos que salvamos a nuestro país en el 99 de tal horrible feriado bancario. pero aún no hemos sido reconocidos por todo aquello. Entonces, Oscar, es hora de que todos los ecuatorianos que estamos acá, que no somos uno ni dos, somos miles, podemos decir, que muchos de ellos están detrás de las cortinas porque en cierta forma tienen un cierto miedo a todo lo que está pasando porque de eso es lo que se ha creado últimamente a través de este gobierno, el miedo. A mí mismo, a mí mismo, y denuncio aquí públicamente, un cónsul aquí en este país utilizó su página oficial del consulado para hacer un atropello inmoral, inmoral, denunciando falsas corrupciones de mi parte cuando nunca he sido así. Gracias a Dios he gozado de un currículo limpio, tengo un récord policial limpio aquí o en mi país, pero no es justo, señores revolucionarios, que ustedes se crean tan revolucionarios y no es justo que a través de las medidas de nuestro presidente tengamos que nosotros los ecuatorianos ser quienes pagamos por todos o por todas sus fiestas cuando de parte de ustedes no viene un centavo para los ecuatorianos. Vemos que el consulado ecuatoriano aquí fue trasladado a un lugar escondido que está detrás de King Cross donde anteriormente existía la antigua casa ecuatoriana. Y los señores ecuatorianos les pregunto una sola pregunta quisiera preguntar a todos mis ecuatorianos que vivimos acá. Sin alguna vez de todos los gobiernos corruptos que hemos tenido aquí en el Reino Unido cuando se ha visto por más mal económicamente que ha estado nuestro país se ha visto que han quitado la bandera o han quitado el consulado de al frente de una de las plazas más importantes de Londres y el Reino Unido que es Trafalgar Square. Hemos visto por años flamear nuestra bandera allí al frente de Trafalgar Square. Ahora en este gobierno que goza de tanta economía tuvieron que reducir lo que es el consulado a esto mandando nuestras oficinas a un suburbio y dentro de esas oficinas en un rincón donde que prácticamente poco se puede llegar a reconocer lo que fue nuestro antiguo consulado a lo que es ahora. Lamentablemente eso es y ahí hay un ahorro de mucho dinero que no se utilizó pagando ya las oficinas en Trafalgar Square que prácticamente ese dinero se debía utilizar para trabajar en proyectos con organizaciones con ciudadanos pero nunca se utilizó un centavo de ese ahorro económico que fue la renta del consulado ecuatoriano que es más de 70 mil libras al año es más pero ¿dónde está todo ese dinero? Hemos pedido cuentas aquí al señor cónsul de Londres al principio nos hablaba que él iba a ser muy claro que hasta iba a identificar y a mostrar lo que él ganaba todo quedó en palabras con el tiempo se vio la verdadera cara que no era así lo que venía diciendo una cosa luego hacen totalmente lo contrario entonces es un verónimo que es pura palabras vamos a terminar este segmento y en el próximo segmento hablaremos de eso y otras cosas más realmente queremos decirles a los amigos y amigas que nos oyen y que nos ven que nos sintonizan que realmente es un programa en donde difícilmente podemos abordar todas las cuestiones pero poco a poco iremos abordando en el objetivo de que los amigos y amigas que nos escuchan y sintonizan puedan enterarse de la realidad de lo que sucede en los ecuatorianos en el exterior porque nosotros no somos señor presidente problema no, 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 no todo lo contrario somos la solución la solución de los problemas económicos de los problemas sociales y ojo de los problemas políticos también y culturales regresamos en contados minutos con otra parte de dialogando con los ciudadanos del mundo ¿Qué tal amigos? regresamos con la segunda parte de diálogo con los ciudadanos del mundo decíamos en esta oportunidad tenemos la presencia de Jerónimo Palacios él es director de Latina Radio UK estábamos hablando sobre diferentes aspectos en relación con los ecuatorianos en el exterior y muy concretamente en el Reino Unido y en Londres sabemos que el Reino Unido a propósito de la crisis económica general y más de la crisis en España conocemos que muchos ecuatorianos que tienen nacionalidad o que tienen documentos en España o sin documentos masivamente han tratado o están tratando de ir a ver si solucionan su problema de trabajo allá y claro eso ha generado una serie de soluciones también hay que verlo positivamente pero también de problemas en todo caso Jerónimo yo quisiera que insistamos sobre esto del acto el evento que ustedes van a hacer precisamente llamado plantón democrático en defensa de Ecuador en Ecuador sabemos sabemos desde hace un mes y más se vienen realizando manifestaciones públicas manifestaciones públicas de muchísima gente hemos visto muchísima gente en todas las ciudades del Ecuador en Quito en Guayaquil en Cuenca en pueblos en barrios o sea la manifestación en contra del gobierno actual en contra de Rafael Correa es masiva sin embargo nosotros no sé cuál es su punto de vista hemos visto que la presencia del Papa en la semana pasada un poco como que ha bajado ese ritmo nosotros y yo particularmente vengo sosteniendo que los ecuatorianos somos especiales cuando se habla de los regímenes que fueron que fueron precisamente a través de estas manifestaciones echados al tacho de la basura de la historia y hablo de Mahuad hablo de Abdalá Bucarán y del coronel Gutiérrez precisamente es porque el ecuatoriano es un ciudadano diferente si usted revisa la historia usted verá que la historia del Ecuador es una historia de levantamientos permanentes en la colonia Jerónimo en la colonia era el único país de lo que dice Ecuador que tenía ejércitos de lo que hoy es el Perú y de lo que hoy es Colombia eran los ejércitos reales de Bogotá y de Lima los que estaban en Quito precisamente para defender al Virrey en una parte de la historia entonces yo quiero decirle que la historia de nuestro país es una historia de levantamientos permanentes esa historia que no se le ha contado ojo esa historia que la cuestión cultural formal no les interesa a los que siempre han detectado el poder pero nosotros decimos públicamente que en base a eso precisamente nosotros estamos de acuerdo nosotros participamos de ese tipo de movimientos y felicitamos felicitamos a los ecuatorianos en el Reino Unido que este próximo sábado van a hacer una manifestación pública desde acá les seguiremos desde acá muchas gracias Oscar para que eso se dé con mucha fuerza realmente es hora de que prácticamente empecemos a unir fuerzas vemos que esto no debe ser solamente una solidaridad es una responsabilidad de como todo ecuatorianos que somos prácticamente esto deberíamos llegar responsabilidad crear que cada persona cada ciudadano ecuatoriano donde quiera que se encuentre en cualquier parte del mundo es responsable sobre las políticas de nuestro país es responsable de lo que sucede con nuestro país vemos que hoy en día pues sí Oscar lo que tú me manifestábamos tú manifestabas Ecuador siempre se ha clasificado como uno como uno de los países prácticamente que derroca gobiernos y que pone gobiernos si ahora lograría prácticamente rocar un nuevo gobierno prácticamente esto de la revolución ciudadana seríamos historia sería historia porque vemos que la revolución ha avanzado desde Cuba luego avanzó a Venezuela Ecuador y de aquí se ha ido prácticamente abriendo alrededor de Latinoamérica entonces vemos que hoy en día se está movilizando en Ecuador grandes organizaciones e incluso políticos están siendo o están utilizando prácticamente en este momento valiéndose de este momento tan audaz para figurar nosotros acá en el Reino Unido no venimos prácticamente respaldando a ningún partido político y no tenemos ninguna unión vemos que prácticamente los que están en Ecuador todos ellos están figurando pero no se habla hasta el momento de los emigrantes ecuatorianos que somos cuatro millones de existentes por favor señores militantes dirigentes activistas en fin no olvidemos de nuestros hermanos compatriotas que estamos en el exterior recordemos que somos una gran mayoría y está comprobado que quizás seremos los ecuatorianos emigrantes quienes pongamos al próximo presidente en nuestro país porque somos una gran mayoría no sé Oscar a mí me gustaría invitarte a que nos unamos así como estamos haciendo acá en el Reino Unido como hemos sido un grupo nos hemos clasificado no nos no nos ni siquiera estamos utilizando una organización somos una unión de de ecuatorianos que hemos decidido conformar un plantón y hemos armado una un nombre en el Facebook que se llama Inglaterra Plataforma Humana en Defensa del Ecuador y prácticamente a través de este nombre nos estamos autoconvocando y a través de esta autoconvocación vemos que miles de personas se están uniendo a nuestra red social increíblemente al principio éramos prácticamente éramos juzgados éramos mancillados nos denominaban de conspiradores hasta de terroristas por poco porque simplemente pensamos diferente o porque simplemente creemos en los derechos de todo de toda la familia ecuatoriana entonces Oscar lo que yo pienso y lo que deberíamos hacer es unificarnos allá en en Estados Unidos en Nueva York en Miami todo en todo punto que se encuentren los ecuatorianos tú mismo desde esta red que vienes prácticamente conformando y uniendo a los ciudadanos de todo el mundo de todo el mundo pero sería tan importante que desde España también encabecen este tipo de manifestaciones en Italia porque no somos los inconformistas uno o dos o no estamos aquí por resentidos estamos aquí por nuestros derechos estamos aquí por nuestra dignidad y eso no lo vamos a perder eso no lo vamos a permitir nosotros los ecuatorianos migrantes aún no hemos sido reconocidos como deberíamos ser hecho entonces sería bueno ya que los ecuatorianos no tenemos el suficiente tiempo los ecuatorianos migrantes en el exterior no tenemos suficiente tiempo porque nosotros tenemos que trabajar muchos de nosotros hasta 14 horas diarias para llevar el pan diario a nuestros hogares y poder hacer algo mucho más de las personas que trabajamos como yo somos empresarios y dependemos de nuestro trabajo yo en mi parte ocupo muchas horas de trabajo en lo mío y busco la forma de compactar todo entonces debido a esto sería tan importante te digo yo Oscar que hagamos una carta donde todos podamos firmar nuestro inconformismo yo sé que de parte de tuya también escuché que sería importante de hacer alguna medida y unirnos a través de esto y presentar y enviar esto al gobierno que somos cuatro millones de migrantes ecuatorianos que estamos en el exterior que la mayoría de ellos estamos inconformes con todas estas leyes nuestras leyes no son solamente carreteras no son solamente beneficios está bien felicitamos por todos los adelantos que vino haciendo nuestro presidente en educación en en las mismas vías pero eso no es todo eso fueron los primeros cuatro años luego de eso las políticas de él empezó a cambiar y no es justo no queremos un país comunista queremos un país con derechos queremos un país democrático donde que haya plenos derechos para todos los ecuatorianos que residan en el exterior y también dentro de Ecuador y otra que también existan leyes que favorezcan al empresario extranjero para que vengan e inviertan en Ecuador hemos visto que muchos empresarios están saliendo de Ecuador porque no hay garantías para poder mantener una empresa dentro de Ecuador hoy en día y que no solamente se aspire del petróleo ecuatoriano eso un día se va a acabar como hemos visto ahora el petróleo no vale mucho ahora mucho más con el nuevo pacto que hicieron con Irán el petróleo llegó a bajar y estamos viendo claro que nuestro país ha sido dependiente del petróleo en todos estos tiempos en todos estos ocho años de bonanzas pero lamentablemente el petróleo se fue de baja también el país se va de baja no podemos depender solamente de un petróleo tenemos que crear la inversión internacional que eso es muy importante y otra también tenemos que crear un ministerio del migrante ecuatoriano donde podamos nosotros los ecuatorianos migrantes ser un lente principal y ser reconocidos dentro de todo a nivel nacional eso nos ayudaría mucho Oscar Jerónimo yo quiero recoger una parte de la que ha señalado si yo quisiera hacer un llamamiento público a los ecuatorianos que vivimos en el exterior y cuando digo a los ecuatorianos también me refiero a los amigos y amigas ecuatorianas y amigos de ecuatorianos porque no se olviden que nosotros somos el migrante es como una planta es una planta que donde va hecha raíces hecha y esas raíces se generan hojas pero también frutos ¿no es cierto? no solamente es económico hay mucha gente que solamente nos ve como números y como dólares o como euros no nosotros tenemos más allá de todo eso una cuestión que se llama la cultura nuestra cultura es milenaria y nuestra cultura los ecuatorianos que estamos afuera la sembramos en todo caso yo lo que quiero igual te lo digo ahora públicamente Jerónimo Palacios nos gustaría que hagamos un comunicado público frente a la situación de lo que ocurre en el Ecuador pero no de solidaridad no de apoyo sino exigiendo lo que tú decías exigiendo los derechos que nos corresponden porque nosotros somos los mandantes los empleados incluido el presidente del Ecuador es un empleado público temporal que se me oiga bien temporal no como él pretende estar toda la vida de tal manera que nosotros en el 17 elegiremos a otra persona pero en ese juzgamiento y en esa elección queremos los ecuatorianos en el exterior hacer una cuestión importante y hoy en este proceso difícil que esté en el Ecuador quisiera hacer un llamamiento a las organizaciones a los ecuatorianos y ecuatorianos en el exterior pero también a las organizaciones y ecuatorianas y ecuatorianas en el Ecuador ojo conocemos que la primera semana de agosto se va a realizar un paro nosotros queremos ser parte de todo eso somos parte no se nos puede alejar a las organizaciones que están organizando ese evento en el cual nosotros de por sí somos parte nos unimos a eso pero quisiera que también de la parte de ellos hay una respuesta para que no sean solamente los ecuatorianos que están en el Ecuador sino los ecuatorianos que estamos afuera el Ecuador no solamente está en los linderos patrios el Ecuador siente vive respira y sobre todo sueña más allá de esas fronteras cuatro millones cuatro millones y medio de ecuatorianos vivimos vivimos afuera y que queremos yo con orgullo digo a veces inclusive queremos más a ese país que los que viven en el Ecuador entonces repito e insisto a mí me parece que es hora de que los ecuatorianos en el exterior hagamos un comunicado público sobre lo que consideremos que está sucediendo en Ecuador y sobre nuestra participación bien vamos a terminar Jerónimo este programa de tal manera que en un breve minuto por favor dinos tus últimas palabras si Oscar muchas gracias agradeciéndote por este espacio tan importante dialogando con los ciudadanos del mundo quisiera hacer una cordial invitación a todos los ecuatorianos que nos radicamos en el Reino Unido y específicamente en Londres hemos visto que vienen a esta lucha de este plantón democrático el día 18 sábado 18 de julio que viene este sábado viene gente desde Lees viene gente de otras de otros pueblos de acá ecuatorianos que están radicados allá vienen desde Manchester vienen desde desde vienen justamente vienen algunos vienen en caravanas vienen en carros por ahí una señora me decía que iba a contratar un bus para venir entre 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 muchos ecuatorianos porque realmente son muchos allá y prácticamente quieren venir a aportar y a darse inconformismo desde aquí quiero lanzar una invitación a todos los compatriotas que estamos residiendo en Londres para que nos acerquemos el día sábado 6 de la tarde este sábado 18 de julio 6 de la tarde frente a las oficinas de la embajada del ecuador aquí en Londres que están ubicadas cerca de la estación de Nightbridge detrás del almacén Harris por favor démonos cita hasta allá allí habrán una gran cantidad de compatriotas que estaremos con nuestra bandera negra con carteles presentando nuestro inconformismo y esto note que no tengan miedo no tengan temor porque una de las leyes importantes del ser humano es lanzarse y tomarse las calles cuando ya no es escuchado cuando ya no hay respeto hacia nuestra dignidad y por ello estamos prácticamente saliendo a las calles también aquí en el Reino Unido esperamos tener una acogida el día sábado y podernos prácticamente reorganizarnos también para buscar la forma de continuar esto uniéndonos con España con Italia con Francia Bélgica Alemania que hay una gran cantidad de compatriotas que conozco también allá que deberíamos de una u otra forma unirnos e invitar a todos ellos que sin temor salgan a las calles es un derecho constitucional salir a las calles es un derecho constitucional salir a manifestarse es un derecho de todo ciudadano que en el momento que sus derechos son atropellados salgamos de una forma democrática a las calles porque no salimos a herir esperemos que no nos llamen por estos conspiradores o que estamos pagados por aquí por el gobierno inglés como escuchábamos y veíamos por las redes nos escribían diciendo que somos un grupo que quizás estamos pagados por el gobierno inglés yo les digo para qué van a pagar a unos cuantos ecuatorianos en el reino unido para conspirar qué cosa a un gobierno que prácticamente quiere perpetuarse en el poder no es derecho de nosotros como ecuatorianos y es una responsabilidad de cada ecuatoriano donde sea que nos encontremos luchemos para que nuestro país siempre sea alto y soberano así que dejo esa invitación les espero el día sábado seis de la tarde estaremos ahí una gran cantidad de compatriotas esperándoles para estrecharles y darles la bienvenida y podernos organizar de una u otra manera quizás más adelante con diferentes alternativas desde acá apoyamos a todos a sus héroes a esas heroínas que día a día luchan por un día mejor en nuestro país y ojalá seamos seamos escuchados de una vez por todas y paremos con todo esto lo que está ocurriendo este mal político que existe ahora mismo en nuestro país agradecemos a Jerónimo Palacios quien desde Londres Reino Unido ha estado con nosotros en este programa a ustedes les esperamos la próxima semana en otro programa más de dialogando con los ciudadanos del mundo hasta la próxima que nos vemos